¿Hay un segundo milagro atribuido por intercesión del hoy Beato Carlo Acutis? Así es. Siendo Carlo aún venerable, aconteció un segundo milagro atribuido por su intercesión. Se trata de otro milagro rotundo y es posible también que ocurrió en la misma parroquia donde se dio el primer milagro que llevó a Carlo al honor de los altares, en la parroquia de San Sebastián en Brasil, donde se encuentra el padre Marcelo Tenorio, gran promotor de la devoción del Beato Carlo Acutis con su apostolado, Ángel de la Juventud. Un joven llamado Gabriel Terrón no tenía vida cerebral, estaba en estado vegetativo y al rezar con la reliquia de Carlo Acutis, regresó su vida casi normal. Fue algo asombroso. Se empezó a recuperar rápidamente. ¿Cómo fue esto posible? Un milagro. Sus padres están llamados a testificar, especialmente en universidades médicas profesionales, para dar testimonio de este hecho milagroso que ocurrió con su hijo. Por supuesto, quien tenga que decir oficialmente si fue un milagro o no, es la autoridad de la iglesia, de manera oportuna mediante un estudio profundo y bien detallado sobre este hecho. Pero eso no nos impide darnos cuenta de lo obvio. Carlo Acutis intercede por la restauración de la salud en la vida del joven Gabriel, quien se desempeñaba como ayudante en la parroquia. Llenos de alegría, muchos devotos de Carlo Acutis celebran en todas partes del mundo Este segundo milagro, que si se llegase a comprobarse, sería un paso muy importante para que se pueda dar su canonización. Por eso oremos y pidamos que se haga en todo la voluntad de Dios. Él sabrá en qué momento sucederá todo esto. Así como este, hay muchos otros milagros atribuidos a la intercesión de Carlo, que están siendo estudiados y analizados muy cuidadosamente, que de ser ciertos y auténticos serían una gran muestra de la santidad que hay en el Beato Carlo Acutis. Oremos por su pronta canonización. Por el amor e intercesión del hoy Beato Carlo Acutis, este joven está muy bien y se está recuperando, sano y feliz, junto a su familia. El segundo milagro que está siendo examinado y que podría llevar a Carlo prontamente proclamado oficialmente santo por la iglesia. ¡Suscríbete al canal!